Hola, ¿cómo están? Bueno, de lo que les voy a hablar ahora, alguien me dijo, o más de una persona me dijo, Romeo, no lo hagas porque te van a quitar del trabajo. Bueno, ¿acaso la libertad de expresión y decir lo que yo pienso tiene precio? Digo, es mi decisión y si hay alguna consecuencia que pagar por esto, pues la asumo. Lo asumo total y plenamente. Pero es que sí me molesta que 84 diputados, y estoy hablando de los 84 diputados, se receten un bono. No sé si es de mil o dos mil dólares, la cantidad no importa. El punto es que si por qué los diputados se van a recetar un bono cuando todos los empleados públicos y privados solo reciben merecidamente un aguinaldo. Sí lo merecen los diputados también. Yo no estoy diciendo que no merecen un aguinaldo los diputados. Bueno, quizás algunos no lo merezcan. Pero bueno, ese es otro punto. Pero bien, ¿pero por qué recetarse un bono cuando hay tantas necesidades de escuelas, de salud, de seguridad pública? Sabemos que el país no pasa su mejor momento, económicamente hablando, por distintas situaciones, por malas decisiones de administraciones anteriores y probablemente algunas de estas. Pero por esa misma razón debería de los diputados reflexionar y ser solidarios, ¿no? Ser solidarios. Yo no creo que la señora del mercado, yo no creo que el albañil, yo no creo que el obrero, si le pregunta, va a estar de acuerdo en esto. Entonces, ¿por qué no todos nos recetamos un bono? Hay que darle un bono a todos los empleados públicos también. Ellos trabajan igual ocho horas o más algunos. O los empleados privados. Yo sé que hay empresarios privados que son muy buenos, muy conscientes, muy solidarios, muy sensibles a las necesidades de los empleados privados. Yo les pido a los diputados que por favor renuncien a este bono, o en todo caso, si la Asamblea Legislativa ya tomó la decisión, que lo donen. Donenlo a instituciones. Sobran instituciones que tienen necesidades como Cruz Roja, como Bomberos, como el mismo Hospital de Niños Benjamin Blum. Ustedes sabrán a quién dárselo. ¿Quién de ustedes quiere ser el primer populista en dar ese bono? No lo necesitan, diputados. Aún aquellos que les están siguiendo un juicio civil, por supuestamente actos de enriquecimiento ilícito, aún esos no lo necesitan. No creo que un diputado se vaya a morir de hambre por renunciar a un bono de 1.000 o 2.000 dólares. De verdad. Por favor, creo que sería mandar un mensaje a la población de solidaridad, de decirle, como dice la Constitución de la República, todos somos iguales. Y por lo tanto, no debe de haber excepción, no debe de haber grupos especiales, ¿no? Que tengan un beneficio especial que no sé si al final lo merecen. Y estoy hablando del bono porque sí creo que todos merecen un aguinaldo para que lo disfruten con su familia, con sus hijos, en una buena cena de Navidad. No para gastarlo en alcohol, no para gastarlo en otras cosas, sino en una buena cena de Navidad para disfrutarlo con su familia. Pero esto habla mal de ustedes. Por eso es que la Asamblea Legislativa sale de las instituciones más desprestigiadas, porque se ve como que se están aprovechando de una situación que no lo necesitan. Insisto, diputados, donen. Si no van a echar marcha atrás en esta decisión, donen, por favor. Esa es buena. Gracias. 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 Gracias.